Música Aquí estamos en Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM Recuerden nuestras redes sociales en el Instagram Arroba Noticias Barquisimeto en el Twitter Arroba Noticias BQTO El teléfono de contacto es el 0414-555-96 Para que iniciemos la interacción con respecto a nuestra entrevista del día A esta hora la entrevista especial en Noticias Barquisimeto Es con Tatiana Tirado ¿Quién es Tatiana Tirado? Veamos este video y la presentamos a continuación Música Ya lo vamos a ver a continuación Vamos a darle la bienvenida entonces a Tatiana Tirado Estudiante de Pastelería Muy buenos días Tatiana, bienvenida Gracias Tatiana Tirado es tendencia Ayer veía en Google y salía que había ganado un super concurso Tatiana Tirado Y por eso, bueno, vamos a conversar con ella hoy Además de que nos diga de esos dulces, esos postres que también tienen olor a Navidad Ahora sí tenemos el video, bueno, vamos con el video y empezamos entonces la entrevista con Tatiana Tirado Este 2021, estudiantes y aprendices de toda Venezuela demostraron su talento en esta séptima edición de Fusión a la Carta Postularon cientos de recetas cargadas de creatividad, innovación, pasión y solo 16 llegaron a nuestra cocina 16 sueños, 16 propuestas, sobre las que nuestro jurado tomó una difícil decisión para finalmente elegir a los ganadores Año a año queda demostrado que en Venezuela lo que sobra es talento Por eso, en Alfonso Rivas y compañía, junto a nuestras marcas Maicina Americana y McCormick, seguimos comprometidos con ellos Fusión a la Carta es más que un concurso, es la plataforma de apoyo y promoción al nuevo talento gastronómico venezolano Estudiantes y aprendices, prepárense porque nos volveremos a encontrar en la octava edición Bueno, este concurso Fusión a la Carta fue el que vio ganar a la larencia de Tatiana Tirado en una puesta en escena de un sol Era un sol, cuéntanos un poco O sea, el postre como tal, que ve en el sol refleja un crepúsculo Yo hice el postre, lo base en el estado Lara Y quise llevarme una parte de Barquisimeto representando un crepúsculo como la ciudad crepuscular Por eso refleje eso en el postre ¿Hay que tener creatividad en la cocina o en la cocina? Correcto, así es Es un juego mental allí Decides fusionar colores, sabores Para llegar al final del postre ¿Y esto es bueno solamente, por ejemplo, en esta ocasión para un jurado? ¿O es bueno hacerlo todo el tiempo, estar en la cocina y ser creativo? Es bueno realmente en todo el tiempo Porque darle sentido al postre da más sentimiento Es darle intención al postre como tal ¿Y con esa intención, bueno? Con esa intención ya mentalmente ya te lo comes Por lo menos el dulce de leche, así hablamos a lo criollo Con respecto al dulce de leche, ¿no? El dulce de leche, ¿cuál es el más sabroso? ¿Cuál? El que hace mi mamá en tal caso ¿Por qué? Porque tengo una memoria De que mi mamá cuando estaba pequeña me hacía el dulce de leche Entonces darle sentido a... Pero me gusta la combinación de que le coloquen un poquito de clavo o de canela ¿Por qué? Porque mi mamá lo hacía así Entonces darle sentido al postre para que llegue no solamente en el paladar Sino en tu memoria Por eso quise llevar un postre Dando la intención de resaltar el sentido y pensarlo en ese Todos los ingredientes eran de acá del Estado Lara También, buenísimo Vamos a verlo, vamos a verlo Allí Adrián lo tiene Y tú nos vas a ir explicando parte de lo que llevó de ingredientes Ese postre que te hizo la ganadora de este concurso Fusión a la Carta ¿Es importante este concurso? Sí Es con todas las academias del mundo De aquí, perdón, del Estado De Venezuela De Venezuela De todos los estados Participaron 300 recetas De las cuales el jurado eligió 16 Y pues la mía quedó seleccionada Es decir, 16 como que en la final 16 en la final Ok Primero se postulan las recetas Y el jurado decide cuáles van a la final Entonces 16 recetas fueron las que fueron a la final Ah, buenísimo Sí, sí lo tenemos Muchachos, por favor para que Tatiana nos indique Qué hizo en esto Ahí está Tatiana Todo tuyo Ahí lo estamos viendo en televisión Pero explícalo detalladamente Para que también los que estén a través de Somos 93.5 FM Se recreen y sepan que estamos viendo nosotros en la televisión Ok Este postre tiene como nombre Puesta de Sol exótica Como tal Utiliza todos los ingredientes de acá De Lara para realzarles Sentirles y pensarles Es un Bavarua de vino rosa Eso viene siendo como un mousse Algo suave Al paladar El vino lo utilicé para reflejar Carora Que es la capital vinícola del país Porque tiene los mejores suelos Internamente tiene un cremoso Y un jelly Que es como una gelatina de piña ¿Por qué utilicé piña? Pues porque somos a nivel nacional El mayor productor de piña Especialmente las producciones en Bobare Bobare, claro Así es En la parte superior Si pueden ver una cosa blanca Eso es una panacota de queso crema de cabra Queso crema de cabra Pues es una especialidad de la industria de la caprina Especialmente de acá En su base tiene una galleta Que es una sable de macadamia Macadamia Fruto seco ¿Qué es lo verde que estamos viendo? No, abajo, abajo En el postre no se ve Una galleta que es la base del postre Tiene unas nueces Que son muy populares en las montañas de Villanueva Y bueno, en general con sus colores Si pueden observar Es un crepúsculo, un sol Y pues eso se lo hice para reflejar el estado La ciudad de Barquisimeto Conocida también como la ciudad crepúscula Llevar un poquito de donde vengo como tal De acá de Barquisimeto Que bueno Entonces eso fue la combinación de todo ¿Lo prueban los jurados? Correcto ¿Qué hacen los jurados? ¿Qué evalúan? El postre lo debo hacer en un tiempo preciso de dos horas Y el jurado evalúa Sabores, técnicas, presentación Orden y limpieza Ciertos puntos que al final da la puntuación completa De quién es el ganador ¿Te sentiste a gusto? Más allá de ganar ¿Crees que sí hiciste todo lo que querías? ¿O al final siempre me faltó esto? ¿Me faltó aquello? Pues la verdad me sentí muy a gusto Cuando salió el carrito Con los platos hacia el jurado Yo lo dije, wow Lo logré hacer en dos horas Porque lo que me daba nervios a mí Era el tiempo Y fue genial sentir la presión Y ver que ya todo estaba listo Fue como que un respiro Ajá, Tatiana Y estaban los 16 allí cocinando Correcto Estábamos todos los 16 En el Instituto Mariano Moreno en Caracas En Caracas La cocina espectacular Y ahí estaban las 16 personas Sí, así es Corriendo contra el tiempo Corriendo contra el tiempo Ahora bien Y te preguntaba afuera De estar al aire Tatiana ¿Era un tiempo prudente? ¿Era un tiempo Donde de verdad Tú creías que podías hacerlo tranquilamente? ¿O estaba totalmente Cronometrado Que lo ibas a hacer de esa manera? Bueno Lo mío estaba completamente cronometrado También depende de las recetas Que uno decide hacer Como eran tantas presentaciones Dice nueve recetas Nueve técnicas Piqué en ese plato ¿En ese plato que se ve tan pequeño? Así es Nueve técnicas Apliqué en ese plato Este Yo practiqué muchas veces Para lograrlo hacer En las dos horas La primera vez que lo practiqué Lo hice en tres horas y media Nah Yo decía No, ya estoy fuera del juego Completamente Yo dije No, ya no puedo Entonces mi chef Que es el chef Emerson Freites Pues me decía Sigue practicando Vamos Hasta que lo logré hacer En las dos horas ¿Estás estudiando con él? Sí Yo estudio en la academia de pastelería Emerson Freites Y pues él me ayudó muchísimo Con respecto a lo del postre Me apoyó en todo momento Y me dijo Esto lo tienes que hacer así Y así Y bueno ¿Y cómo hacer? Para bajarlo de tres horas y media Imagínate a dos Práctica Todo eso es práctica Así es Movilidad Movimiento Sí, sí Completo No perder tiempo en nada O sea Es Hazlo Rápido Bueno Era muy preciso Incluso me llevé Por cierto Incluso me llevé un cronómetro Tenía Se alineaba Diez minutos específicos Para hacer algo Cinco segundos Para hacer algo Tenía todo Completamente cronometrado ¿Y no te saliste de eso? No, no me salí Al principio me salí como dos minutos de una parte de una receta Y pues lo recuperé en otro lugar Entonces hice un juego Imagínate llevarlo así También era una presión Porque saber no hacerlo Sí, la presión más grande No era lo que estaba haciendo Porque lo que estaba haciendo Ya yo sé hacerlo Pero yo me sabía eso De pie a cabeza Era el tiempo Que me dieron justo El tiempo más preciso ¿Lo practicabas mucho? Sí, lo practiqué un tanto ¿Para poder llegarlo a hacer en las dos horas? Sí, como unas siete veces ¿Qué fue lo más emocionante de ese concurso? Lo emocionante La presión Me encanta Fue El retarme a mí misma Hacerlo en ese tiempo Fue lo más emocionante Y que al final saliera con el carrito El postre Y el chef me diga Hiciste un montón Hiciste Hiciste lo que tienes que hacer Eso para mí fue la mayor satisfacción Más que el premio que me dieron El que mi chef me haya dicho eso Fue espectacular ¿Qué tiempo tienes estudiando? Llevo Casi dos años Me falta todavía una titulación Como chef pastelero profesional especializado Sin embargo Trabajo allá como asistente Y ayudo en la academia ¿Y qué se aprende allí? ¿Qué se aprende? Durante esos años estudiando Todo referente a la pastelería De postería y un poco de panadería De todo un poquito Incluso los pasteleros no solamente tienen que aprender a hacer un postre Sino que tienen que saber un poco de panadería también Entonces todo eso se da en la carrera de allá de pastelería Cuando hablas de todo Cuando hablas de todo por ejemplo Hablas de panadería La panadería normal Ah correcto La que conocemos La salada El cachito El pan de jamón El croissant Eso Correcto Correcto Y de dulces Y de dulces me refiero pues A batidos livianos Biscochos Tortas Muses Caramelos Turrones Mazmelos Gomitas Todo eso lo aprende Es una carga muy completa Tiene mucho que dar Bueno de eso estaremos hablando hoy con nuestra invitada Tatiana Tirado Quien es estudiante de pastelería Específicamente en la academia de pastelería Emerson Freitas Vamos a hacer una pausa Al regreso más de nuestra invitada Tiene mucho que dar